Señor, haz que en nuestro hogar reine siempre la paz y el amor. Nos hemos encontrado para tomar juntos la decisión de amarnos por siempre. Con la bendición de Dios y de nuestros padres, Edgardo César Yaranga Yaranga, Rosalvina Ojeda Yaranga, Abner Fasabi Figueredo, Lorena Espinosa Díaz, nos complacemos en invitarlos al matrimonio de nuestros queridos hijos, ¡Denis y Mercy! Este sábado 10 de junio, hora 2 y 30 de la tarde, Parroquia Cristo Misionero del Padre, Calle San Rodolfo sin número, Urbanización Villa Marina Chorrillos, Lima 15066, Referencia a la espalda del Colegio Santa Rosa, Padrinos Marcelino Macha Chancabilca, Rosa Cárdenas Yauris, La recepción será a partir de las 6 de la tarde en el local campestre Fleury Eventos, Cooperativa Concordia, Manzana B, Lote 8, Antigua Panamericana Sur, Villa El Salvador, Frente al Grifo Repsol, De la Carretera Panamericana Sur, Para esta gran celebración llegan, Orquesta Internacional, Magnates del Perú, Orquesta Internacional, K.T., Viene con sus cantantes folclóricas, Cumbias y Chichas, Angélica Gómez, Saíd Chávez, Maestro de ceremonia, Freddy Cántaro, Los novios, Padres y Padrinos, Agradecen su asistencia, ¡Los esperamos!